está con la camila pero quien le está alivianando una señora tiene que ser una señora la rutina era instituto novio casa tu rutina sábado domingo que hacías salía con él a dónde iba aquí en el parque siempre ya que el parque no pasaba del parque no pasaba a contarles tu problema me imagino a desahogarte hasta la unión en la moto como yo la señora la niña domingas media hora acostumbrada sin casco sin nada ya está acostumbrada sin moto sin casco sí con licencia se regresa viejo que venía de la barra porque le pido la barra con ella me estuve esperando pero ella me salió porque me dijo ahí es un retén y yo ya iba casi metiendo cuando vi a los policías y a dónde estaban ahí estaban por el frente de Elmira y yo estaba esperando y regresa entonces y la Ale me dijo ahí está el retén y me regresé ya le hizo costumbre a andar sin casco después que saliste del bachillerato cuál era tu rutina en diciembre y no te despertaban carmen carmen levantate huevona no es mi mamá todos los días todos los días oye está hablando mal de usted levantate me decía hay que ver la novela hay que ver la novela es que la ventaja de ustedes que eran poco solo ustedes cuatro entonces tu mamá imagino que cocinaba para los tres demás es que vaya ella cocinaba más que todo para mi papá porque mi hermano es como que los horarios de comida de él normales igual que yo me levantaba tarde ah bueno así que ella solo cocinaba para ellos para mi papá y lo que estaba ahí en la cacerola eso agarraba voy comida o ahí iba a comprar eso para marchar y esa era tu comida por razón usted no come ajá ahora unas consecuencias que lo anda el duelo el colon pero lo trae porque come mucha chuchería oígala a veces oígala a veces tu problema del colon también es lo mismo y dejar de comer oígala a mí que me ha hecho así porque como mucha chuchería y dejar de comer si sabes que te hace daño ajá 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 Lady Limpia Color Lady Delgada dijo No, esta es aquella Esta es la Lady Delgada Lady Limpia Color Lady Limpia Color Lady es Lady de misiles Lady de memo No, eso no Allá está Mr. Consejo Y el desabolamiento Lady de chiclín sería Entonces Carmen Pasar en la casa Aburrida, levantarte tarde Te dormía a qué hora aproximadamente Todos los días No tenía horario El teléfono se me apagaba ¿Te descargaba? Se me descargaba De ahí lo ponía a cargar y otra vez volvía ¿Cómo es la dos de la mañana? Yo he agarrado rutina Como a las cuatro Me relleno Ese es de las mías Dice Ahorita anda desveladísima Anda desvelada Y él se dormía a las cuatro de la mañana Pero mire, hoy me dio una motivación No más me dio Díganle lo que me dijo Estaba más delgada ¿Por qué me dijo lo mismo? ¿Por qué crees que no ha dejado nada? Este todo se cree ¿Qué? Otra Silvia no ha decidido que anduviera bien ahí Ajá, bien activa, sí Se estaba dormiendo yo la vi Así estaba Sí, yo que le quedo viendo Sacrificio por el 4K, Silvia Por eso no aquí va ¿Quién es el 4K? ¿Quién es el 4K? ¿Quién es el 4K? Jans Jans No, es verdad Y después vos Ah, ya había quedado dormida Ah, ya había quedado dormida Va a caer que ayer Bueno, ahora a las 12 Yo me levanté a la lavandería Y yo vi algo O sea, cuando yo me levanté Yo vi algo ahí en el siloma Yo vi que hablaba Y yo me quedé como todo Y la carne No, yo dije ¿Quién es el 4K? Y yo me metí Y yo con gran miedo Y salí corriendo hablando A la que hice que saliera conmigo Y cuando yo iba viviendo que la Carmen Yo relajada ahí en el sofá Y qué hacía con el teléfono o qué Estaba hablando con la amiga que le entendí Huyendo andaba No, pero la otra vez yo esté al cuarto Veáte que Veáte que Estaba hablando por teléfono Pero estaba hablando bien despacito va Y entramos con la Heidi así rapidito Y rápido agachó el teléfono va Y le digo yo ¿Con quién estás hablando? No es amiga entonces Y se puso el teléfono con mi papá Y se puso a reír Y viene yo y le dije Dámelo Le digo No, y le dije yo Dámelo, lo voy a saludar Porque a mí me cae bien tu papá Y lo escondió Y me dijo No, no quiero que lo saludes Me dijo así Y lo escondió así Cuando me salí Mi mamá es enojada Y allá riendo se va a creer Me dijo Pero si Se le escuchó una bomba dura La que tenía en el teléfono Pero no tengo que decir El papá ¿Por qué no me lo pasó? Yo quería que se lo pasara Es que ella a la luz Oye, la norma Ese envidito está bueno Porque tenés herencia Le da a uno Pero si Así como No Ajá Si es un Pobre está bueno Si es un pobre Que es prestando 50 dólares Para llevarla Está yuca Vale Entonces Carmen Ayer hablando con una amiga Está bien Ajá, yo te iba a preguntar Esto, amiga Pero es que como nosotras Pues no nosotras con una amiga Pero a ver que tanto habla con esta amiga Es conocida de aquí O amigas auditoras Ya ya es Es auditoras Su auditoras Está hecho amiga Se ha hecho amiga de voz ¿Cómo llamamos? Saludarla pues Saluditos ariana ¿Qué le escribiste? ¿Qué le escribiste? No es que le corté la llamada a mí me dijo que el diablo le escribe y que hablan en las noches pero no es la que te dijo que te iba a llevar para allá a casa de todos es que en ariana con toda la también nunca nunca he escuchado de ariana pero mira que tanto que tanto habla con ella me imagino que contándole también tu vida en cinco horas porque si desde la día hasta las tres de la mañana mire es que porque todo tienen que pensar que es con hombres porque yo tengo una amiga en españa y con ella hablo seguido también que con devora amiga de aquí estoy viendo de diciéndole las cosas pero a mí me había escrito de que me había escrito a mirar me dice gracias a dios que vamos a contestar que vaya y va a llamar mi mamá que crees un día le contesté y le voy a hablar mira me dice este te voy a contar unos problemas que tengo que no sé qué que lo encuentro ah le dios vaya pues iré en el teléfono ahí comenzó ni me acordé pero al final me interesó cuando comenzó a este dijo que de hablar de la vez y va y pare bien el oído yo baja y me dijo mira una vez me dijo fíjate que este la porque así me dijo no te voy a mentir me dijo una vez la vez y andaba pidiendo una recarga y yo se la hice y no más me dijo le mandé la recarga y me dijo y ella ni hablo por mi y y No le voy a dejar el recargo No le voy a dejar el recargo No le voy a dejar el recargo ¿Cómo que pasa? Ay que no tengo dinero Muerdalo Eso trae venir del baño No me di la vuelta Anda de arriba Y me dijo Y me dijo No le vayas a contar eso a la vez Y yo buscando ahorita Que quien era Ariana Y a mi me dijo Que es novia de Memo Que no hay que Que yo Que yo Que yo Que ellos dos